Les doy la bienvenida, el día de hoy vamos a aprender a hacer buñuelos de yuca. Nuestros ingredientes son 250 gramos de yuca precocida rallada, 150 gramos de queso, un huevo y dos cucharadas de harina de trigo. En un recipiente grande agregamos nuestra yuca rallada. Luego le incorporamos el queso. El huevo. La harina de trigo. Y agregamos una pizca de sal. Mezclamos nuestros ingredientes hasta que quede una mezcla homogénea. Ahora armamos nuestros buñuelos. Previamente debemos tener abundante aceite a fuego medio. Una vez listos los retiramos en papel absorbente. Los podemos espolvorear con un poco de azúcar. ¡Suscríbete al canal!